Cada semana intentamos tener en nuestro estudio un pequeño aparato tecnológico para poder jugar con él, desbaratarlo en algunas oportunidades y en otras descubrir cuál es la magia que hay detrás de cada uno de esos dispositivos. ¿Y cuál es la sorpresa de hoy? ¿Que no la veo? ¿Mi celular no creo? No. ¿No hay aparato? ¿No? ¿No veo ningún aparato? ¿Qué pasó? Hay un problema, que no pude mostrarlo. ¿Por qué? Bueno, es que queremos hablar nuevamente de drones, que son esos pequeños avioncitos o los aparaticos que ya tienen muchas personas a lo largo y ancho de nuestro país, que se manejan remotamente, pero el tema es que nos comunicamos con nuestros amigos de droneros, ¿se dice así? ¿Cierto? Puede ser. Bueno, y ellos obviamente nos respondieron, muy amables, muy queridos, todo lo demás, nos dijeron que listo, pero que había una gran restricción para poder venir a nuestro set. Yo creo que este horario, Sebastián, nos está afectando un poco, haber cambiado, la gente estaba acostumbrada que venía a las seis de la tarde, que estaban aquí apenas salían del trabajo, a las ocho ya todo el mundo está cansado, quiere estar en su casa, viendo televisión y no ser parte de un programa de televisión. No, 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 el tema no tiene nada que ver con el horario, la verdad, el horario a las ocho de la noche es perfecto para nuestro desarrollo informativo y cognitivo y demás desarrollos que podemos hacer en nuestro programa, pero es que el tema tiene que ver más con algo jurídico. O sea, desde junio, no, perdón, desde julio de 2015, la Aerocivil publicó una circular que decía requisitos generales de aire o navegabilidad y operaciones para RPAS. A ver, mi querido amigo, ¿y usted qué sabe tanto y qué le gusta tanto este tema de la Aerocivil, los aviones y este tipo de cosas que vuelan? ¿Nos puede hacer un resumen ejecutivo sobre lo que dijo la Aerocivil? Me voy a arriesgar a hacer un resumen muy, muy ejecutivo del tema, solamente para alegrarlo usted, para que pueda entender un poquitico mejor la regla. La verdad, la idea era que nuestros amigos de la Aerocivil estuvieran acá, pero tocaba mandarle una carta con un mes de anticipación y hacer un requerimiento, como sabes, en nuestro país algo burocrático y preferimos hacer un desarrollo mucho más profundo del tema en un capítulo posterior a este, pero hagamos una pequeña introducción a lo que dice este tema. Te escuchamos. En resumidas cuentas, para poder volar un dron en territorio colombiano, usted primero tiene que haber hecho un curso de piloto. Pero eso está bien, no, así de una vez las personas que manejan drones, pues saben manejar también avión y drones a la vez, ¿está uno más capacitado? A ver, recordad la nota que hicimos de piloto, bueno, copiloto por un día, que yo estuve con el capitán Consuegra, a bordo de un ultraliviano que recorrimos la represa Guatapé, muy bacano, muy de todo el tema, pero es que hay que tener dos componentes, que en este momento tengo uno, pero el otro no. Bueno, no tengo en realidad ninguno de los dos. Uno es plata, no tengo, y otro es tiempo, tampoco tengo. O sea, usted tiene que tener plata y tiempo, ah, bueno, y disposición para poder ser piloto. Además, creo que hay que terminar el curso exitosamente. ¿Tú lo que hiciste fue un día de clase o hiciste el curso completo? No, estoy adelantando, pero es que me queda muy poquito tiempo. Estás adelantando tus estudios en aviación lentamente. Sí, lentamente. Estoy más lento que las leyes en este país. Pero bueno, en fin, no me voy a meter con ese tema político. El asunto es que si vos, por ejemplo, le regalas, vos tenés sobrino, ¿cierto? Sí. Bueno, si le regalas a tu sobrino un dron y tu sobrino empieza a volar ese dron ahí por la cuadra de tu casa, él puede estar cometiendo una infracción muy grave. O sea, la infracción podría darle, en este caso, una amonestación o una sanción y además te van a pedir que para volar ese dron de tu sobrino debas tener, además del curso de aviación, unos requisitos mínimos para poder desarrollar la actividad, sea recreativa, sea multimedial o sea científica. A ver, pero es que si uno piensa, Sebas, y aquí voy a ser pues de abogado del diablo, si uno piensa como la aerocivil, pues el asunto tiene lógica. Mi sobrino no tiene las capacidades para conocer, por ejemplo, cómo funciona el sistema de cableado eléctrico que hay por mi casa y puede hacer un daño. Segundo, puede afectar a un vecino, puede hacerle daño a alguien y con eso hay que tener cuidado también con los drones. Y lo otro es que a veces por mi casa pasan aviones y qué tal si mientras mi sobrino está volando su dron y pasa un avión y hacemos accidentar a la gente que va en el avión, eso también debe ser regulado y hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Claro, pero es que si te vas para un lugar lejano, supongamos que tenés una hacienda y te vas para tu hacienda o te vas para un lugar apartado de la ciudad donde no haya interferencia con el tráfico aéreo, aún así la aerocivil está pidiendo que ustedes tengan un plan de vuelo, o sea, que yo le tengo que pasar mi plan de vuelo de mi dron al aerocivil. Es decir, señores aerocivil, yo voy a estar de tal a tal punto durante tanto tiempo. Si es vuelo nocturno, tengo que cumplir cierto tipo de requisitos. Además de eso, pues obviamente pagar el plan de vuelo, que eso vale un billete. Y adicional a eso, pues yo tengo que tener el curso de piloto que el más barato, o sea, el más barato, digamos así, pues el que sale pues casi regalado, siete millones de pesos. ¿Siete millones de pesos? Es muy caro y es que ahí es donde nosotros entramos a analizar no solo el tema que pasa con los drones, sino también el tema generalizado que tenemos, que ya lo estaba criticando, con algunas de las leyes de nuestro país. Vienen algunas plataformas que están avanzando mucho más rápido que nuestras leyes y ahí es donde se presentan casos como el de Uber, que está en conflicto con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Turismo está revisando el caso de Airbnb y también hay algunos otros casos más de compartir vehículos o de compartir algún otro tipo de plataforma que antes no estaban contempladas en nuestras leyes y que lo único que están haciendo es encontrar vacíos legales porque no hay una forma en que las leyes avancen tan rápido como la tecnología. Hombre, y ahí sí habría que decirle a los señores del gobierno que definitivamente hay que conversar con los que saben, Sebastián. ¿Son importantes las regulaciones? Claro que sí, pero también es importante que las personas que hacen su trabajo gracias a la tecnología puedan hacerlo tranquilamente y que a través de leyes que a veces son un poquito absurdas no estemos obstruyendo el desarrollo de la tecnología en un país como el nuestro porque aquí en versión beta definitivamente nos encantan los drones ellos son capaces de hacer cosas maravillosas como este video que les vamos a mostrar por ejemplo, donde se puede hacer una hermosísima sinfonía a punta de drones un poco de arte, un poco de video y mucha tecnología definitivamente miren esto ¡Gracias! Bueno, eso ya lo hicieron en Bogotá Sí, pero es una por eso La gran diferencia es que en Bogotá dijeron que eran extraterrestres aquí nosotros lo tenemos como arte Pero si lo hicieron ya con esta regulación nunca jamás se podrá volver a tener un espectáculo de estos en nuestro país, Sebastián porque entonces habría que pedir un permiso especial contando cuál va a ser según el resumen que tú nos diste el plan de vuelo de los drones Bueno, ahí lo único malo es que ya en las primeras planas de los periódicos de nuestro país no va a salir ni en sus sitios web ni en la edición impresa gente así paniqueada diciendo que se va a acabar el mundo porque hay unos drones volando en el cielo sin identificación alguna ¿No viste la noticia el año pasado? Sí, claro Todos nos dimos cuenta En fin, hay también en ese tema de drones además del pánico y además del arte que se puede hacer con ellos un tema más de adrenalina hay un concurso de carreras de drones o sea, hay unas carreras de drones Como carreras de carros Algo más o menos así échale un ojo a este Diego Parece como una montaña rusa A mí me parece es como un juego que había antes en los dispositivos arcade en los centros comerciales que uno como que manejaba una nave espacial por diferentes sitios no me acuerdo cómo se llama pero era muy bacano Wow, pero debe ser súper difícil volarlo Bueno, sí, la verdad es que eso se realizó el pasado fin de semana en Dubái la primera edición del World Drone Prix que es un evento que reunió a 150 equipos de diferentes partes del mundo para competir en una carrera de drones al aire libre Luca Bannister, que es un adolescente de 15 años llevó a su equipo Tornado X-Blades Bunny del Reino Unido a ganar la competencia y obtener póngale ojo al dato 250 mil dólares o sea, le dieron casi 750 millones de pesos por ser el ganador y de acuerdo con el Daily Mail el evento contaba con un fondo de un millón de dólares en premios que fueron divididos en 19 categorías ¿Qué tal el niño? o sea, 250 mil dólares el equipo del niño Parece un científico sacado de volver al futuro Nosotros aquí, o sea ¿Ah? Vámonos a competir con drones A que le vaya que yo lo sigo o sea, vas, pero yo insisto hay que ver también el otro lado en muchos países el tema de los drones se está volviendo un poquito complicado especialmente para los aviones y por eso en lugares como en Holanda y en Francia están entrenando ahora águilas que puedan cazar los drones son muy buenas cazadoras, mi querido amigo sobre todo si se trata de drones ilegales o peligrosos Bueno, en fin igual ese tema de drones tiene muchos lados para poderlo analizar uno es el lado científico porque con esta regulación que están haciendo desde la Aerocivil no solo se afecta lo que tiene que ver con fotografía aérea sino que también algunos planes para poder hacer estudios del suelo para poder hacer algún otro tipo de análisis se verían también afectados y adicional a eso hay otra parte que es la gente que como usted o como yo compra drones para divertirse ya no podría bueno, como yo como mi hermano que compra drones para divertirse podrían estar limitados en su uso por este tipo de regulaciones que en algunos casos a la final simplemente beneficia a una parte que miran la seguridad pero que al momento de generalizar muchos otros salen afectados sin tener en cuenta las particularidades que tienen algunos de los jugadores de este tipo de reglas ya le seguiremos contando aquí en versión beta que va pasando con esta regulación por ahora bienvenidos a versión beta no solamente de drones le hablamos hoy estos son nuestros titulares de hoy hoy en versión beta en tiempos donde para volar drones tienes que saber pilotear aviones reales veremos el lugar, la tecnología y los costos de los lugares donde se almacenan nuestros datos les presentaremos un nuevo deporte dibujar mientras se hace deporte y en lo más viral la construcción de un rascacielos lo absurdo de las fronteras y una tabla periódica muy particular si usted es de aquellas personas que no entiende muy bien el concepto de información en la nube de donde se guardan sus datos cuando dicen no es que sus datos están guardados en la nube o que puede pasar cuando hay una caída de un servidor nosotros se lo contamos luego de esta pequeña pausa aquí en versión beta durante todos estos días incluso estos meses hemos estado todos alerta con el tema del ahorro energético y aquí en versión beta pues hemos llegado a una conclusión y es que si hablamos desde lo digital definitivamente derrochamos muchísimo energéticamente míreme, míreme ¿cómo así que derrochones? ah, si no vea ¿qué estás haciendo ahí? mira, mira, mira ¿qué estás haciendo? mira ¿qué es eso tan horrible Sebastián? por Dios ¿qué estás haciendo? estoy haciendo un video en Snapchat ni siquiera pone atención por estar enviando videos a Snapchat y pregunta que cómo así que estamos derrochando mucho energéticamente usted se ha puesto a pensar mi querido amigo ¿cuánto vale y cuánta energía está gastando usted mientras está jugando ahí en su celular subiendo videos a Snapchat? ¿y dónde quedan albergados esos videos de Snapchat que usted sube? cálmese vaya tranquila vaya despacio cálmese primero el tema de los videos en Snapchat es un tema que únicamente ve una parte pequeña de la población y eso se borra o sea ya la gente lo ve y se borra no importa Sebastián mira dos cosas primero mientras la gente lo ve ese video tiene que albergarse en algún disco duro de algún lugar del mundo y eso está gastando energía y segundo pues no sé si tú sabías ya que amas tanto tus videos de Snapchat que hay aplicaciones en las que puedes hacer que los videos no se borren rápidamente sino que puedas mantenerlos durante más tiempo no sé si también sabías ya que estás tan informada que esas aplicaciones han sido eliminadas de las tiendas porque vulneraban la seguridad y la privacidad de los usuarios así que por favor no desinforme ni genere pánico colectivo sobre las personas que utilizan este tipo de red social tan respetada no me desvíe el tema Sebastián hágame el favor ¿dónde se guardan esos videos que usted está haciendo en Snapchat? venga pues pongámonos serios bueno la nube ¿cierto? hablan mucho de ese tema de la nube de donde uno puede almacenar en realidad eso no es un tema tan poético como de no es una nube que está en ningún lado y es etérea y misteriosa o sea no es un tema tan poético sino que es un tema mucho más tangible cuando hablamos de servicios de la nube tiene que ver con esos servicios que utilizamos en la web lo que tiene que ver con el correo electrónico mensajería chats facebook twitter que cuando usted se conecta en un dispositivo u otro están almacenados directamente en internet esos tienen unos sitios físicos tienen unos sitios que tienen discos duros reales computadores reales y son más o menos así se llaman servidores hay muy buena vigilancia hay muy buena ventilación y normalmente son refrigerados para que nunca haya un punto crítico y esos sitios conforman algo que se llaman los centros de datos en resumen son unas grandes instalaciones diseñadas especialmente para mantener la información siempre disponible o sea que cada que usted se conecte pueda tener su información sin problema alguno ahí hay miles y miles de lucecitas miles y miles de conexiones que lo que permiten simplemente es mantener una información para que usted si cambia de dispositivo o cambia de cualquier tipo de conexión no tenga problema alguno por eso es que por ejemplo si usted cambia de celular puede tener los contactos en uno o en otro simplemente con ingresar su correo nosotros en esta larga historia de versión beta hemos hecho ya varias notas precisamente sobre esos servidores incluso en nuestra ciudad y aquí precisamente en el canal UNE hay uno de esos servidores que provee de información a muchos otros lugares del mundo la cosa se base es que claro uno ve estos grandes computadores las lucecitas muy organizados muy bien ventilados un trabajo muy organizado y muy bien hecho pero no siempre ha sido así más o menos en 1998-1999 en sus inicios estos que usted está viendo ¿cuándo eran los servidores de Google? bueno igual hay una historia no sabemos si es un mito urbano o si es realidad pero dicen que Larry Page y Sergey Green que son los fundadores de Google lo que hacían era comprar computadores súper viejos y los iban recopilando los iban recopilando y así iban armando como una gran red de computación lo que vemos es el primer servidor de Google un rack con 80 CPUs dos routers que trabajaban con son Ultra 2 y Dual Pentium 2 con máximo 300 MHz 512 MB en RAM y sumando todos los discos duros que algunos eran donados por ejemplo por la gente de IBM tendían 366 GB muchísimo menos en prestaciones de lo que tiene un computador hoy en día que le pueden vender a usted por 500 mil pesos la cosa es que esto era en el año 98-99 cuando apenas estaba empezando el boom del internet de los correos electrónicos de YouTube de Google pero 16 años después con la cantidad de información que compartimos todos y que creamos todo el tiempo pues los procesadores que tienen los señores de Google ahora son increíbles mi querido amigo es más no tienen uno sino que tienen muchísimos en muchos lugares del mundo todos dicen ellos son unos servidores muy eficientes con unos diseños innovadores dicen además que son neutrales al carbono o sea que son ecológicos que se alimentan con energías energías renovables que son muy seguros y los certifican las empresas más importantes del mundo bueno listo mientras damos pues un paseo por uno de los centros de datos de Google le recuerdo que usted estaba indignada por todo ese tema del almacenamiento que no ahorramos y ahí fue donde empezó a cesar esa cháchara de lo de Google o sea que tiene que ver lo del derroche con Google Sebas pues que nosotros estamos compartiendo todo el tiempo cosas insignificantes por ejemplo donde quedan almacenados y cual es el lugar al que van que además siguen creciendo cada vez más esos miles de videos que nosotros subimos todo el tiempo porque ya no subimos un video chiquitico ni tres segundos subimos el video completo de los 15 de la fiesta del paseo ya no subimos una foto subimos cantidades de fotos a Facebook y en todos esos data centers por más ecológicos que sean Sebastián siempre van a generar igual un impacto en el ambiente y va a haber que buscar cada vez más lugares donde hacer otros servidores nuevos porque no vamos a caber o vamos a ser seres humanos o servidores en este mundo ¿cuál es tu propuesta entonces? o sea la propuesta tuya es que primero montemos una foto de este tamaño o sea que sea más o menos de 100 por 100 píxeles adicional que montemos un video de las grandes vacaciones supongamos tus vacaciones tus últimas vacaciones por Europa que las montemos en videitos igual de pequeños súper pixelados para no gastar ancho de banda y llevar todo por ejemplo en disquets pues tampoco pero por lo menos que reflexionemos Sebastián esa es mi propuesta sé que no vamos a cambiar el mundo pero si cuando uno logra reflexionar y tomar pequeñas decisiones y creo que entre todos podemos hacer cambios realmente grandes porque yo insisto Sebastián no es solamente un asunto de economía cuánto vale por ejemplo para que estos servidores mantengan toda nuestra información cuánta energía se gasta para que esa información esté constantemente ahí y también en el impacto ecológico que generan estos lugares donde hay que ubicar más servidores le voy a mostrar que usted está metida en un tema más de pánico a ver realmente esos sitios son primero muy ecológicos segundo muy optimizados y tercero no ocupan grandes espacios como estamos pensando porque ya en pequeños espacios pueden hacer optimización de servidores para eso precisamente tenemos a nuestro invitado que es Pablo Andrés Castañeda García él es director de negocios del IT Outsourcing Services y con tus redes hola Pablo bienvenido hola ¿cómo están? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo vas? muy bien ¿y tú? gracias muy bien empecemos por la historia o sea ya estábamos viendo que hay una evolución hicimos un largo recorrido por todo lo que tenía que ver con Google con los primeros servidores ya nosotros ¿en qué vamos? o sea ¿en qué va hoy el tema de servidores? sin duda la tecnología ha evolucionado tremendamente hace poco está circulando una foto en internet donde mostraba el tamaño de un disco de 5 megas 5 megas era del tamaño de una nevera y hoy nosotros en una memoria micro SD en una memoria USB podemos llevar en nuestro bolsillo perfectamente teras de información entonces la evolución ha sido tremenda las capacidades tecnológicas hoy evolucionan a una velocidad hay una ley que dice que cada 18 meses se duplica la capacidad y se disminuye el costo entonces cada vez el hardware de almacenamiento el hardware de procesamiento que tenemos disponible es mucho más barato pero todavía tenemos unos retos y desafíos muy importantes que es lo que ustedes mencionaban y es que a veces uno no se imagina y la electricidad y la refrigeración de los centros de datos son unos elementos importantes en el costo de mantener almacenada información en los centros de datos podemos hablar de que eso puede estar del orden del 25% de los costos totales de mantener información solo lo que está relacionado con electricidad y con refrigeración Pablo ¿cómo se cobra digamos cuando ustedes por ejemplo como empresa yo los contrato porque necesito un espacio para almacenar la información de mi empresa o mi información personal ¿cómo se cobra? ¿eso se cobra por gigas? muy buena pregunta yo quisiera que hiciéramos un paréntesis y nos devolviéramos un poco a veces pensamos que los servidores son el lugar donde se almacena la información pero existen otros equipos dedicados realmente al almacenamiento de los datos entonces en un centro de datos nosotros encontramos servidores y encontramos sistemas de almacenamiento los sistemas de almacenamiento son los equipos que en un ambiente corporativo son los que se encargan de almacenar y de salvaguardar la información mientras que los servidores se encargan de hacer el procesamiento de la información no de almacenarla ni de guardarla entonces cuando vamos a un centro de datos es posible que encontremos dos equipos equipos de servidores y equipos de almacenamiento esos equipos de almacenamiento están conectados a los equipos de servidor por redes de alta velocidad típicamente a través de fibra óptica pero son equipos completamente distintos entonces los servidores son para procesar para ejecutar las operaciones lógico y aritméticas de cuando tú entras a un retail de e-commerce y dices yo quiero comprar esto entonces cuando quieres comprar adicionas al carrito y si tú eres un cliente preferencial se hacen unas operaciones entonces como Sebastián es cliente preferencial o va a pagar con un medio de pago que es exclusivo de esta tienda de este retail le vamos a aplicar un 5% de descuento toda esa lógica la hacen los servidores pero los datos están en unos equipos que se llaman los sistemas de almacenamiento esos sistemas de almacenamiento son en los cuales va a residir la información va a perdurar la información y va a vivir ella para responder a tu pregunta ¿cómo se cobra? se cobra por gigas se cobra por teras dependiendo del volumen de información pero si es un tema de tamaño de la información entonces los cobros que reciben las organizaciones es por la capacidad de procesamiento que van a requerir y por la capacidad de almacenamiento que van a necesitar entonces es una suma de ambos elementos procesamiento más almacenamiento de información ok y es mejor tener sus propios servidores y almacenamiento o es mejor pagárselos a un tercero eso depende digamos que la nube es un tema hoy muy de moda y la nube es un tema más de agilidad que de costos la nube me voy a me voy a explicar la nube te permite responder rápidamente crecer rápidamente implementar tus aplicaciones en tiempo récord mientras que cuando tú lo vas a hacer en tus propias instalaciones les cuento una historia traer un equipo un servidor implementarlo y ponerlo a funcionar en nuestras propias instalaciones puede ser una tarea de 60 días si no tenemos problemas con las importaciones si no tenemos problemas con la nacionalización de los equipos porque esos equipos llegan bajo pedido ¿cierto? los equipos no se mantienen en stock no se mantienen en inventario disponibles sino que dependiendo de la necesidad que tengamos esos equipos incluso a veces tienen que ser fabricados por los mismos vendors de tecnología entonces la nube es un tema más de agilidad que de costos cuando uno se sienta a hacer un caso de negocio y tiene un tamaño importante a veces puede resultar mucho más barato tenerlo en las premisas lo que pasa es que hay que hacer ciertas comparaciones y es que los centros de datos de que llamamos centros de datos de nube son mucho más confiables que los mismos centros de datos que una empresa puede tener porque la empresa no se toma muy en serio la alta disponibilidad la redundancia de sus sistemas eléctricos la redundancia de sus sistemas de refrigeración los controles de acceso los sistemas de extinción de incendios entonces las comparaciones a veces no las hacen equiparables entonces dicen a mí me sale mucho más barato en mis instalaciones pero es que mis instalaciones no tienen doble fuente de energía mis instalaciones no tienen doble sistema de refrigeración mis instalaciones no tienen plantas de generación de energía en caso de que el operador de energía no pueda seguirme suministrando energía entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hacen esos cálculos porque los centros de datos de nube son centros de datos construidos con altos estándares y niveles de confiabilidad que permiten operaciones sin interrupción 7 por 24 por 365 días al año hablemos un poquito el ancho de banda uno podría hacer un poco la analogía que los servidores son digamos como si yo tengo un edificio y los servidores son el parqueadero cierto pero el ancho de banda es la entrada y la salida de ese parqueadero que tiene que ver el ancho de banda y que es lo ideal que es lo que se está manejando y hacia donde va también en este tema de guardar datos Pablo ok el ancho de banda es un elemento fundamental porque digamos es la que define la tasa de transferencia de datos que yo voy a poder permitirle a los usuarios que están consumiendo la información o que están consultando o que están llevando información hacia esos sistemas o hacia esas aplicaciones sin embargo el ancho de banda no digamos no es el elemento fundamental el más importante se llama la latencia que tan rápido puedo traer yo los datos yo puedo tener un tremendo ancho de banda pero la latencia es el elemento fundamental y es cuánto me estoy demorando en ir a recuperar o en ir a escribir esos datos entonces se utilizan redes de alta velocidad típicamente basadas en fibra óptica porque ese material es el que tiene menor latencia la latencia es un concepto asociado al material por donde se transmiten los datos entonces yo puedo transmitir los datos por cobre yo puedo transmitir los datos por fibra puedo transmitir los datos por el aire ustedes se conectan de forma inalámbrica cada uno de esos medios tienen una latencia diferente y la latencia es cuánto me demoro en obtener una respuesta a las consultas que yo estoy obteniendo entonces la latencia es fundamental a la hora de yo decidir donde ubico mis datos una cosa es yo tener mi data center de nube o mis aplicaciones en un centro de datos en Sao Paulo y otro tenerlo en Miami nosotros tenemos menor latencia a Miami que a Sao Paulo ok y tenemos menor latencia a Miami que a Madrid entonces parte de lo que nosotros consideramos y de lo que hacen las organizaciones cuando están analizando en cuál centro de datos de nube poner la información es en el centro de datos donde tenga menor latencia donde la vista el tiempo de viajar para consultar los datos sea mucho menor porque en términos de ancho de banda hoy la conectividad es generosa en anchos de banda hoy no hay mayores restricciones a Colombia llegan cables submarinos tanto por el Pacífico como por el Atlántico que pueden transportar grandes capacidades de datos pero aquí lo que empieza a jugar y a ser un elemento importante es la latencia Pablo cuando hablamos de esos centros de datos normalmente se habla de la palabra inhaqueable es verdad que son inhaqueables impenetrables por los hackers y por cualquier tipo de código malicioso que quiera atacarlos o eso es más un cuento que echan para que uno se sienta seguro realmente ellos adoptan muchos mecanismos de protección y todo el tiempo los están atacando todo el tiempo alguien está tratando de entrar a esos centros de datos de forma lógica a extraer información que puede ser de interés entonces yo no diría que son inhaqueables yo creería que son perfectamente vulnerables hoy están expuestos a una cantidad de amenazas que son capaces de explotar las debilidades que se puedan haber dejado cuando se configuraron y se parametrizaron esos sistemas lo que si te puedo decir es que lo que se hace es que se despliegan grandes capacidades en seguridad para estar visualizando y supervisando minuto a minuto y segundo a segundo que es lo que está ocurriendo y poder responder rápidamente a lo que está ocurriendo entonces si alguien logra vulnerar el centro de datos rápidamente vamos a poder detectar y darnos cuenta de que algo anómalo está ocurriendo y tomar las medidas para contener esos ataques Pablo por último estábamos hablando ahorita antes de ingresar al programa y es que hay algunos lugares bastante particulares donde hay servidores uno de esos que recuerdes tú que estuviste también dándole una leidita una lista por ahí de lugares extraños donde hay servidores de información Microsoft estaba intentando colocar un centro de datos en un submarino para qué y uno piensa venga qué sentido tiene un centro de datos en un submarino uno de los mayores costos que tiene la operación de un data center es la refrigeración refrigerar el data center los equipos disipan mucho calor y los equipos tienen que estar operando entre temperaturas entre 18 y 27 grados centígrados dependiendo del tipo de equipo cada fabricante tiene sus especificaciones de temperatura en promedio operamos a 23 grados centígrados y es lo más costoso que uno tiene en la ejecución de un data center entonces cuando uno está pensando en un mejor entorno y en un mejor ambiente y en algo más ecológico pues necesita un lugar donde haya un ambiente más frío existen incluso unos data centers que se llaman que se denominan free cooling y es que se ingresa aire frío desde el exterior es decir resulta mucho más beneficioso hacer data centers en zonas donde el clima es frío y no donde el clima es cálido porque yo puedo aprovechar tomar ventaja del clima y entrar el aire frío del exterior para refrigerar los equipos en lugar de tener equipos de aire de aire acondicionado que van a demandar energía y que obviamente sabemos que la energía por lo menos no en nuestro país pero si en países como Estados Unidos y como en Europa no se genera a través de fuentes tan limpias como lo hacemos aquí que son a partir de hidroeléctricas sino a través de energía nuclear o a través de energías térmicas el de Microsoft que está en el fondo del mar hace parte de los cinco más raros que le vamos a mostrar a continuación el primero es una fábrica de combustión nuclear en la ciudad alemana de Hanau esta realmente era una fábrica que iba a producir barras de uranio y plutonio pero terminó siendo un centro de información la segunda es una cueva debajo de una montaña la compañía Iron Mountain hizo honor a su nombre cuando decidió montar un centro de datos debajo de una montaña más concretamente es una mina de caliza de unas 400 hectáreas conocida como la habitación 48 y solo hay una entrada y una salida por lo que dicen que es uno de los lugares más seguros en el planeta los señores de Facebook también buscando cómo refrigerar de la mejor forma su información decidieron irse cerca al polo norte esto queda en el círculo polar ártico y es en la localidad de Lulea en Suecia hay otro que es en una micronación que nadie reconoce que ahí es una plataforma que es la que vemos precisamente que se construyó en la segunda guerra mundial y que después de ser abandonada por el gobierno británico sirvió de base para que una familia se plantase allí y se autoproclamara como un país independiente durante el comienzo de este milenio aprovecharon la subida al sector de la web Cirodán creó la compañía Haven Co que prometía servidores cuyos datos estarían a salvo de las autoridades de cualquier país e incluso Peter Bay se planteó comprarla pero ya en 2008 la compañía dejó de existir de la noche a la mañana y desde entonces solo una curiosidad más que sumar a esta plataforma aunque en 2013 pues hubo como algunos intentos de revivirla ahí están los cinco lugares más extraños del mundo Pablo por último no te podemos dejar ir sin que nos cuentes qué hace CompuRedes nosotros somos una organización dedicada a los servicios de tecnología nuestro núcleo principal del negocio es ayudarle a los clientes a mejorar la competitividad de su negocio ayudándolos a la transformación digital ayudándolos a implementar soluciones de infraestructura soluciones de server soluciones de conectividad soluciones de almacenamiento soluciones de backup servicios de administración operación y soporte de toda esa tecnología que sirve para el desarrollo de los procesos de negocio de las organizaciones qué bueno tenerte por aquí Pablo mil gracias gracias a ustedes por la invitación nosotros los invitamos a que se queden en versión beta porque luego de esta pequeña pausa les vamos a mostrar cómo se puede hacer uno de los retos más complicados de la construcción y es armar una torre de medio kilómetro de alto en una de las ciudades más concurridas del planeta y ahora le tenemos un regalo a nuestros amigos programadores si ustedes pelearon en el colegio con la tabla periódica pues seguramente esta sí les va a gustar es exactamente igual a la tabla periódica pero en vez de los elementos químicos lo que contiene son precisamente 108 plugins de wordpress los más populares clasificados por el número de instalaciones activas como dato hay más de 35 mil plugins de wordpress que han contribuido a que wordpress.org sea lo que hoy es más que un creador de páginas web definitivamente una pasión para muchos que de hecho uno de los administradores de contenidos más importante del mundo y de los que más tienen sitio y funcionando en este momento precisamente es wordpress tenemos Sebastián una nota en la que me esforcé mucho a ver cuente cuente el cuento eche el cuento de que es lo que me va a decir o sea me esforcé mucho me esforcé mucho fue a boxear empecemos por ahí no la boxeada no fue tan terrible fue a trotar más o menos fui a montar bicicleta en las calles de la ciudad eso para mí es un gran reto y además nos propusimos practicar una especie de deporte que está mezclado con un poco de arte Sebastián y que ahora está empezando a ser tendencia en Europa y nosotros se lo vamos a mostrar aquí en Colombia imagínese un GPS que le ayude a usted a ver en un mapa de la ciudad poder hacer una figura en las calles que he visto que hay un tipo que hace eso en bicicleta que arma dinosaurios en las calles exacto nosotros intentamos hacer un dinosaurio intentamos vamos a ver el resultado esto es GPS más bicicleta un divertido deporte GPS Douglin aquí en versión beta el invento de la bicicleta se le atribuye al varón Car Drive un inventor alemán nacido en 1785 cuyo invento un poco rudimentario creado en 1817 debía ser impulsado por ambos pies que se movían al mismo tiempo no se sabe cuántas bicicletas hay en el mundo pero se dice que aproximadamente existen unos mil millones especialmente en China el GPS fue inventado por la armada estadounidense en 1964 existen aproximadamente unos 24 satélites que están orbitando la tierra a unos 20 mil kilómetros por hora eso permite que podamos ubicarnos casi casi en cualquier lugar del mundo los primeros mapas que se conocen son unas tablitas babilónicas de hace aproximadamente 5 mil años de antigüedad sin embargo se dice que el primer mapa con fundamento científico proviene de Grecia incluso algunos afirman que fue el mismísimo Tales de Mileto quien construyó el primer mapa mundi donde el mundo era una especie de disco que flotaba sobre el agua que fue que fue que fue Hericom que hoy hace parte de Cisjordania es la ciudad más antigua habitada en el mundo tiene mal hechos los cálculos unos 10 mil años y cuenta aproximadamente con unos 20 mil habitantes Stephen Loon de Victoria Canadá practica un deporte que se llama GPS Dublin es una mezcla de deporte y arte este hombre ha hecho aproximadamente unos 70 dibujos recorriendo unos 10 mil kilómetros para hacerlo digamos que ha recorrido desde Canadá a la India o que ha subido el monte Everest 17 veces aquí en versión beta dimos toda nuestra energía nuestra potencia utilizando nuestra tecnología para hacer un dinosaurio o un gato o un extraterrestre en fin lo que sea utilizamos la tecnología nuestra bicicleta y mucha creatividad para lograr hacer en el mapa de nuestra ciudad una figura salir a disfrutar de la bici y mostrarles a ustedes esta nueva propuesta el GPS Dublin según estimaciones de la oficina de referencias de población en la actualidad apenas viven 6.5% de los humanos que poblaron el planeta desde hace unos 52 mil años esta infografía es vía fogonazos hoy en versión beta estuvimos hablando de la regulación que se está haciendo en este momento a los drones por parte de la aeronáutica civil y que sigue dejando todavía muchos cuestionamientos muchas dudas tanto que ninguno de nuestros amigos droneros quiso venir a versión beta hoy también estuvimos hablando de servidores super ocupación por el medio ambiente y cómo se están transformando para poder tener mayor optimización y que los centros de arte y los servidores sean mucho más ecológicos y amigables con el medio ambiente y que nosotros podamos tener nuestra información sin problema alguno siempre disponible en la nube y en lo más viral le dejamos a usted imágenes bellísimas de esas fronteras invisibles en Europa la tabla periódica con los mejores plugins de wordpress y además la construcción la construcción del segundo edificio más alto ese era en shanghai cierto muy bien en shanghai muy bien así me gusta concentrado nosotros nos vemos la próxima semana con más actualidad tecnología 8 de la noche aquí en el canal 1 esto es versión beta chau chau